hola hola chicos qué tal cómo están bienvenidos a ella dice después de que en el 2020 tuviera que ser cancelada debido a la pandemia aún en curso finalmente en el museo metropolitano de arte de nueva york se celebró la famosísima metgala como ha sucedido históricamente en esta noche que se ha convertido en la más importante del mundo de la moda al evento se dieron cita grandes personalidades de diferentes ámbitos incluido claro del mundo del entretenimiento sin embargo a diferencia de otras ocasiones entre los asistentes se pudo ver a un grupo numeroso de personas que nunca antes habían sido convocadas aquel conformado nada más y nada menos que por estrellas de las redes sociales aunque cada año cientos de personajes codician ir a esta gala a la cual como sabes sólo puede asistirse con una invitación explícita de anna winter la directora de la prestigiosa revista vogue este 2021 los organizadores decidieron darle preferencia a estrellas de la red como tiktokers de la generación z y estrellas de youtube no obstante aunque este gesto ha sido aplaudido por algunos también ha generado muchísimas críticas por lo que ahora se ha provocado una verdadera discusión en las redes sociales en esta gala fue más que evidente que los anfitriones se centraron en la generación z y es que además de contar con un cuarteto de anfitriones súper jóvenes como timothy chalamet neomi osaka amanda gordman y billy eilish todos los cuales asistieron a la med gala por primera vez haciendo su debut también estuvieron algunas de las estrellas más famosas y seguidas del internet como addison ray emma chamberlain y dixie de amelio y ha sido precisamente la aparición de estas chicas la que ha causado una lluvia de críticas a pesar de que instagram fue patrocinador de este evento muchísimas personas han expresado su desacuerdo al que estas famosas acudieran a la alfombra roja más prestigiosa de la moda pues consideran que la med gala debería continuar siendo un evento exclusivo al que asista únicamente la gente destacada en la rama como ha sido desde antaño de manera que por puñados los cibernautas se han abalanzado a la red para escribir comentarios como sabes que la cultura se está yendo por el caño cuando invitan a los youtubers a la gala med anteriormente esta gala era muy prestigiosa y exclusiva era imposible de entrar si no eras invitado por la propia ana winter pero parece que ahora ella se está quedando sin celebridades es una pena que la med gala se haya convertido en esto un circo lleno de influencers youtubers y tiktokers son sólo algunos de los comentarios que ahora circulan en la red por parte de los detractores aunque como suele suceder también ha habido quien aplauda la presunta renovación impulsada por los encargados de este evento en twitter algunos han defendido la presencia de estrellas de las redes sociales de la generación z como emma chamberlain que cuenta con 10 millones de suscriptores en youtube y otros 13 millones de seguidores en instagram destacando que sus colaboraciones con louboutin y beau la hacen digna de un espacio en la lista de invitados del mismo modo otros han señalado que es inevitable que este tipo de famosos sean cada vez más y más requeridos ya que en la era digital ellos se han convertido en auténticas celebridades sin lugar a dudas el hecho de que las estrellas de las redes sociales sean seguidas por millones de personas en todo el mundo habla del gran impacto que su segmento tiene luego entonces es difícil que eventos como la med gala los ignore no obstante pues hay muchos que consideran que todas las personalidades salidas del internet son productos basura y por lo tanto que una celebración tan prestigiosa como esta los requiera es degradante cuéntanos tú qué opinas crees que la med gala debería continuar siendo exclusiva tal y como lo había sido hasta ahora o piensas que también le ha llegado el momento de cambiar y adaptarse si te gustó nuestro vídeo compártelo suscríbete y dale like yo soy lis hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!